Fue más que una emergencia, un llamado a la solidaridad, en equipo y sin muchas disidencias se comenzó a trabajar. Numerosos cadetes de la Escuela de Oficiales y futuros agentes de la Fuerza Policial realizaron una colecta y juntaron donaciones para la familia de Candelaria que perdió todo en un incendio. Muy buena, una actitud muy buena la policía. Estoy muy contenta y agradecida. ¿Usted qué está necesitando, doña? En estos momentos es todo, 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 todo. Como ustedes ven, la casa está vacía. Está totalmente vacía la casa. Y ahora va ahí un arquitecto a ver cómo está la pared para ver si eso va a haber derrumbe, porque hay rajadura en la pared y es peligroso para techar o arreglar eso. Y va ahí un señor, un arquitecto ahí, para ver qué puede hacer. Solo quiero volver a empezar. Es el constante pedido de Ifelia Almada que vio esfumarse años de esfuerzo en minutos a consecuencia de un incendio en su modesta vivienda en Candelaria. Bueno, vimos que están en lo que serían las fincas oficiales del servicio penitenciario. ¿Ellos ayudaron de alguna forma también? Ellos me solidarizaron con la casa y me dan lo que pueden, como la comida, el agua, esas cosas, y tererera, lo que pueden ellos también. Son solidarios los muchachos de Serio Penitenciario. Gesto que demuestra que el uniforme también está en permanente vocación de servicio solidario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!